Veracruz, tus calles hoy están más vacías que nunca, tu espíritu rumbero está dormido, tu gente hoy se guarda, se mantiene en casa, sobreviviendo a esta pandemia y a la crisis económica que está dejando. Veracruz, hoy tu bullicio está apagado, a tus parques les faltan risas, a tus plazas les sobre el silencio y mientras tanto el agua de tus ríos y tus mares se mueve lento, tus playas aguardan nuestro regreso. Veracruz, hoy te mantienes fuerte, no es la primera batalla que atraviesa tu gente, pero nos has enseñado a resistir, a enfrentar cada golpe y a salir victoriosos. Mañana te aseguro que todo será diferente, tu alegría regresará, volveremos a ver sonrisas, volveremos a abrazarnos, la vida nos regalará otra oportunidad y seremos mejores con nuestro prójimo, con nuestra familia, con la naturaleza. Mañana tendremos la dicha de ver nuevamente los amaneceres que nos regalas frente al mar. Volveremos a recorrer tus aguas sintiendo el viento en nuestra piel y entonces cuando esto acabe estaremos más unidos que nunca, disfrutaremos vernos de frente, abrazarnos, besarnos y daremos gracias por haber logrado salir adelante con el esfuerzo de cada uno de tus habitantes. El coronavirus no nos va a vencer, seremos fuertes, resistiremos por ti Veracruz. Con edición de Viridiana Morales, para XEU Noticias, Claudia Pérez Velázquez.